Una cosa, perdona Alejo, ¿este campo se va a utilizar para algo? Esto para nada, ¿no? Justamente al revés de lo que yo te digo, entonces pónmelos todos aquí. ¿Quieres los trasladarles para acá? Sergio, para acá, más para acá. Eh, eh, para allá no, para acá. No, si yo lo que quiero es que os corráis mucho. O sea, espacio corto, corres poco. Espacio grande, corres más. Venga, rápido, poned las nueve. Aquí en la línea, en la línea naranja. Venga, rápido. En la línea naranja al primero. En la línea naranja al primero. Línea de fondo. Vale, Alejo, ya puede explicar aquí. Venga. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. vamos a ponerlo bien ponemos los lados y hacemos quitar hay un tomón que hay que estar con los otros lados bien vamos a quitar y vamos poniendo de ahí y vamos a entrar en la playa donde hay que quitar la playa cuando llegue estamos la playa y siempre volvemos con la derecha va a haber 6 competiciones que entra en la playa 1,2,3 y vamos a ver los 2 equipos que fueran tenemos una serie de pesquilla 1,2,3 el equipo 1,3 el equipo 1,3 el equipo 1,3 el equipo 1,2 el equipo 1 el equipo 1,3 el equipo 1 el equipo 1 el equipo 1 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡La plancha de allí! ¿Qué? ¡Que no os veo! ¡La plancha! ¡Venga, vamos! ¡Esa plancha que no os veo! ¡Venga! ¿Quién tenía que estar en plancha? ¡Una hora me aguanto aquí! ¡Vamos a una hora ya! ¡Vale! ¡Ahora! Los variantes. Los que dejo un poco de fútbol van a ir con la pierna y los dominantes, ¿vale? Los demás, por la dominante. Alejo, y siguen en plancha, ¿no? Pues venga, vamos a ver, que es que yo no los veo. ¡Mira, Sergio, qué plancha más rara! ¡Vale, plancha te hago! ¡Venga, Mario, deja la bola! ¡Vale! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Presna! ¡Presna! ¡Lo he terminado! ¡Presna! Espíritas, espéritas! ¡Hasta! ¡Presna, espéritas! ¡Eso es la política! ¡Mira, mira! Alena, no te veo en plancha. Sergio, venga, vamos. Caizabán, que estás planchando el suelo. Miguel, estás planchando el suelo. Mario, estás planchando el suelo. Mario. Mario, estás planchando el suelo. Venga, vamos. José Manuel. Erick, estáis planchando el suelo. Laura, estás planchando el suelo. Juan, cógelo allí. Haciendo la plancha y los volteo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!